Comerciantes del Escampo Deportivo están advirtiendo que de nueva cuenta se están presentando cierres de negocios por la obra de pavimentación que se realiza. Pidieron a las autoridades que se trabaje de día y de noche. Así es, tuvimos una reunión con autoridades municipales. Primero queremos hacer público que nosotros los comerciantes establecidos del Escampo no estamos en desacuerdo con la obra, sino todo lo contrario. Vemos que es una obra que nos va a traer beneficios, pero estamos en desacuerdo con los tiempos y formas que está llevando a cabo la obra. Esta obra nos prometieron de 6 a 8 semanas. Tenemos ya con esto basado en cumplir 8 semanas y no vemos avance real. La problemática es que los comerciantes han sufrido pérdidas considerables, pérdidas considerables en su totalidad de los comerciantes. Hay comerciantes que tienen una afectación de un 50% hasta un 100%, compañeros que han cerrado sus negocios, despedido personal y esta afectación es grave. Sí, yo tuve que cerrar un asesoramiento debido a lo que no hay nada de circulación, si lo pueden ver. ¿Pidió trabajador? Sí, dos trabajadores que tenemos ahí. Temporalmente, obviamente, pero aún así ellos se sostienen en su familia. Ahora, ¿qué les dijeron? Porque ahorita tuvieron una reunión, ¿no? Sí, ahorita tuvimos una reunión. Miren, más bien que lo que queremos es hablar con el presidente municipal, con Esteban, para que él nos haga un compromiso por escrito, con tiempos reales. Porque hablamos con el secretario y pues nomás nos dice que para tal fecha, pero nosotros que estamos aquí todos los días no vemos movimiento, no vemos camión, no veo que trabajan. Ellos nomás nos están hablando y hablando, pero no vemos hechos. Por eso queremos la reunión directa con el presidente municipal para que él nos haga un... que venga, hable con nosotros, vea nuestra problemática y por escrito se comprometa.